Historia secreta que nos has traído, del mundo. Del mundo, esta vez del mundo. Una historia curiosísima, con un final abierto, porque después lo vamos a terminar con una pregunta, al final de esta historia. Y tiene que ver con un científico norteamericano. Nos vamos a ir a Estados Unidos al año 30, 1930, y vamos a conocer la historia de este científico que quiso resucitar a las personas. A ver, me gusta esto, me gusta. Claro, no comenzó con las personas, comenzó con los pobres perros. En la década del 30, un científico norteamericano llamado Robert Cornish inventó un sistema para resucitar muertos. El hombre creía que, por medio de la ciencia, iba a poder devolverle la vida a las personas que estaban muertas. Robert comenzó haciendo experimentos con animales. Cinco perros formaron parte de los estudios. Precisamente, a todos los animales los nombró como Lázaro. Como el pasaje de la Biblia de Lázaro, ¿no? Cornish logró aprobar su teoría con algunos de estos caninos, pero tenía en mente algo mucho más grande, y por lo que comenzó su investigación. Este hombre había nacido en diciembre de 1903 en California. Poseía una mente superior a la media. Claramente estaba destinado a hacer historia dentro de la ciencia. Terminó sus estudios preparatorios a la corta de edad de 15 años y fue calificado como un niño prodigio que se interesaba en las ciencias. Comenzó a trabajar en proyectos científicos un tanto extraños. Poco a poco se convirtió en una persona muy respetada por la comunidad de investigadores. En el 31 empezó su mayor y más perturbador experimento, que era resucitar a los muertos. Este biólogo creía que si balanceaba el cuerpo muerto de arriba a abajo, como un columpio, en repetidas ocasiones, y le aplicaba sangre, anticoagulantes y oxígeno, podría reactivar los sistemas del cuerpo inerte. Los tres primeros intentos fueron un fracaso, pero los dos últimos perros revivieron y sobrevivieron durante meses. Eso sí, resucitaron con importantes daños cerebrales, alteraciones nerviosas severas, motricidad desequilibrada y ceguera. Su experimento generó un gran revuelo en la universidad, canceló el proyecto, ya que no toleraban el trato que le daba a los animales. Sin embargo, esto no frenó a Cornish, que continuó su investigación en su casa, esta vez con cerdos en vez de perros, dada la similitud con el ser humano. En el año 47 ya había conseguido un voluntario, un ser humano, se llamaba Thomas McConigle, un asesino de niños preso en la prisión de San Quintín, que había ofrecido su cuerpo para ser reanimado después de que se le ejecutara la pena de muerte. Este hombre dice que si esto es posible, el método exitoso podría usarse para salvar la vida de innumerables personas inocentes que podrían morir en prisión permanente, por, por ejemplo, ahogamiento o descargas eléctricas o por asfixia. Robert tenía esperanza de que las autoridades penitenciarias le otorgaran el permiso para manipular el cuerpo de este criminal una vez fuera sometido a la Cámara de Gas, pero no fue así. La negativa se dio ante la posibilidad de que Cornish triunfara y le permitiera a este preso no solo la resucitación, sino que saliera libre al haber cumplido ya con su condena, porque una vez que estaba muerto, iba a quedar libre. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, las autoridades del Estado de California le negaron la solicitud. Finalmente, debido a la presión mediática, Cornish renuncia a su proyecto porque algunos colegas y organizaciones lo habían criticado. Poco a poco la obsesión lo llevó a estar en el ojo del huracán de las críticas de muchos colegas. Ahora, la pregunta para finalizar sería, ¿este hombre fracasó o no lo dejaron triunfar? Lo cierto es que Cornish se retiró del proyecto y enfocó su prodigio cerebro a la ciencia tradicional. Murió un 6 de marzo de 1963 por causas naturales, el mismo día que nacía yo. Mire usted. Mire usted la coincidencia de la vida. Sí, el mismo día que nacía yo moría el hombre que hacía las resucitaciones o quería hacer las resucitaciones. La pregunta es, ¿no lo dejaron hacer este experimento con este preso que era un tremendo asesino de niños? Delincuente, claro, claro. Pero claro, ¿cuál era el riesgo? Si este hombre preso moría por la inyección letal y Cornish lo resucitaba, se juntaban dos cosas. O sea, si era exitoso el resucitamiento, se juntaban dos cosas. Primero, al morir cumplía su condena. Sí. Porque ya estaba muerto. Claro, se vivía que pasaba, quedaba en libertad. Pero claro, si vivía, quedaba en libertad porque ya había cumplido su condena. Y era un asesino. Claro. Bueno, entonces, el agente del Servicio Penitenciario de los Estados Unidos le negó la posibilidad de hacer el experimento con este hombre. Que hubiese pasado, ¿no? Que hubiera ocurrido si hubiera tenido éxito. Bueno. ¿En qué año fue esto? 1930. ¡Mire todas las cosas que se hacían! Bueno, claro, estaba todo por descubrir, ¿no? Entonces, todo se probaba. Todo se probaba. Todo se probaba. Gracias por esta historia. Hasta luego. Gracias.